El candidato del Partido Popular, Bartolomé González, ha vuelto a ganar las elecciones en Alcalá, pero ha perdido la mayoría absoluta. La entrada en el Ayuntamiento de UPyD y España 2000 impiden que PSOE e Izquierda Unida formen un gobierno de coalición. 135.000 alcalainos estaban llamados a las urnas para elegir entre las listas de 11 partidos políticos. La actividad ha sido incesante en los 19 colegios electorales, donde ha habido una participación del 65%, tres puntos más respecto a 2007. Los candidatos de las tres formaciones municipales han ejercido su derecho al voto durante la mañana del 22M. Bartolomé González votó en el Colegio Cardenal Cisneros. Yo aprovecho para invitar a todos los alcalainos que voten, que ejercen con libertad y en democracia su derecho al voto, y agradecerles a todos. Los que me apoyen se lo agradeceré y a los que no también, y mi compromiso es gobernar para todos, para los que me apoyen y para los que no. El candidato socialista votó en el Colegio de La Garena, con la esperanza de un cambio político en Alcalá. Yo tengo buenas vibraciones. Ha sido una campaña muy intensa, una campaña de calle, y una campaña en la que hemos recibido mucho apoyo de la gente. La candidata de Izquierda Unida votó en el Colegio Nebrija, donde habló del Movimiento 15M. Yo creo que el Movimiento 15M no tiene ni que favorecernos ni que desfavorecernos. Lo que tiene que hacer es apostar como está apostando por una sociedad mucho más democrática y por una sociedad mucho más justa. La jornada electoral transcurrió sin ningún incidente significativo. El recuento de votos se vivió con nerviosismo en las sedes de los diferentes partidos, hasta conocer los resultados definitivos. PP 12 concejales, PSOE 9, Izquierda Unida 3, Unión Progreso y Democracia 2 y España 2001. El Partido Popular ha perdido dos concejales y, por tanto, la mayoría absoluta. El Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones en la ciudad de Palenares, somos la lista más votada y cualquier gobierno tendrá que pasar por el Partido Popular. Si es cierto que no hemos conseguido revalidar la mayoría absoluta. Javier Rodríguez se sintió disgustado por la pérdida de dos concejales, pero satisfecho por no perder tanto como lo ha hecho el PSOE en otros lugares. Ha habido un cambio claro de tapa. Estamos en una realidad diferente a la de hace unas horas. Estamos en una realidad en que no hay mayorías absolutas, en las que habrá que hacer ejercicios de democracia y de diálogo para sacar adelante a esta ciudad, en el que habrá que buscar consensos y, en esos consensos, el Partido Socialista siempre estará buscando lo mejor para los alcalainos y las alcalainas. En Izquierda Unida están contentos porque han sumado un concejal más, pasando de dos a tres. Somos la única fuerza política con representación municipal que ha doblado su porcentaje, que ha ganado concejales y que ha aumentado sustancialmente de votos. Y eso lo que significa es que los ciudadanos nos han dicho que hemos trabajado bien. UPEID entra en el consistorio con dos concejales, convirtiéndose en la llave para futuros pactos. No vamos a hacer ningún pacto de legislatura, sino que vamos a estudiar la propuesta por propuesta en base a nuestro programa. Y es la garantía de independencia, de no estar hipotecados, de que realmente vamos a plantear las cosas que la ciudad necesita y no, digamos, ir a otros beneficios. La entrada de España 2000 en el ayuntamiento ha sido la gran sorpresa de estas elecciones. Sus militantes celebraron junto a su sede la obtención de un concejal. Pues los objetivos es defender a los españoles, para el trabajo, las guarderías, todo. Los resultados obtenidos abren un panorama incierto en el ayuntamiento de nuestra ciudad para los próximos cuatro años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!